Ok, vamos a atender la siguiente petición para los padrinos por acá de la quinceañera con todo gusto para toda la gente que le gusta bailar ritmo de mambo para la gente por allá del palo verde de los olivos nos están diciendo que andan por acá también para la shuki pero como aquí anda también no se las pierde también para la tremenda camasha que viene acompañando a los maquichis por ahí también vámonos con ese buen tema es el popurrí de los mambos a la manera de la brasa y dice así 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Todo el mundo a la pista Aja, que ju Aja, que ju que se vea el destino de bailador en copa Y ese pasito Está moviendo la caderita Porque cintura ya no hay A ver, barbara, bárbaro, bárbaro Yo soy el ruletero Que sí, que no, el ruletero Yo soy el macaracachimba Que sí, que no, el macaracachimba Yo soy el infirifirifi Que sí, que no, el infirifirifi Yo soy el ruletero Que sí, que no, el ruletero Y qué rico está este mango, mami A ver, más a la chavita Más, 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 más para abajo Así Acomódate, acomódate, vamos, vamos Me achito, todo, todo, todo Dale vuelta Queremos más Vamos Mambo, kerico el mambo, mambo, kerico iiii Mambo, kerico el mambo, mambo, kerico iiii Cuya cuya, cuya, mira los mayuelos, dándale vuelta Y ellas son... Mira, 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 mira Mira nomás sirra, como se mueve la morena que va por ahí, sabrosa Y tu que dices pues chico Andale Jesús, esas congas que se escuchen, y ese hippie ¡A Pachuco! ¡Así! ¡Así, así, 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 así ¡A Pachuco, bailarín, baila el mambo! Pachuco, baila el mambo ¡A Pachuco, bailarín, baila el mambo! ¡A disruption! Pachuco, bailarín, marcha el paso Pachuco, marcha el paso Pachuco, bailarín, marcha el paso Pachuco, marcha el paso ¡Hora! 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 ¡Venga! Y no se caen sin Pachuco Y lo mueven Como culedrita, gira ¡Ay, güerita! Y esa palita, si te ve con tu bolsita ¡Ay, yo soy él! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Así! ¡Así, así, 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 así! ¡Eco, reto!